Vamos a ver imágenes de que me mandaron anoche, este video se hizo viral de que hacen los haitianos con las motocicletas que se roban Sí, se llama sembrar motocicletas Sí, vamos a ver imágenes, señor director Muy ingenioso Sí, miren, ellos, los agentes de la policía tenían la información de que se estaban robando, lo picoteaban los motores lo entraban en ese tanque, ellos lo llevaban a una finca y lo enterraban Ok, este es el otro hoyo que buscaron y ahí hay un motor completo Ahí sí, ahí está completito Miren cómo es, miren cómo es que ellos Mírenlo ahí, mírenlo ahí Ay, 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 ay Muy ingenioso Lo atracan la gente a mano armada le quitan los motores entonces lo meten ahí en la tierra ahí no lo encuentra nadie Bueno No hay forma de encontrarlo No hay forma de encontrarlo